Que sí es posible, hay que ir relajado, obviamente prepararse, probablemente prepararse más de lo que hice yo, pero sí, esforzarse bastante. Tener mucha tranquilidad me imagino que es parte del secreto. Sí, totalmente. Algo que yo sí creo que es importante es fogearse bastante, participar en olimpiadas que hace, creo que las hace el MEP, participar en todo ese tipo de olimpiadas porque entonces cuando uno ya llega al examen, uno ya tiene como ese pasado, entonces uno ya llega tranquilo y sabe cómo se hace todo. Así lo considera Camilo José Castro Correa, el joven estudiante de Pérez Celedón, quien fue uno de los dos alumnos en lograr la nota máxima de ingreso, es decir, 800 puntos al Instituto Tecnológico en el 2022. Afirma que participar en diferentes olimpiadas que organiza el Ministerio de Educación Pública lo hizo estar más preparado, además de gran apoyo que recibió en el Colegio del Valle al cual asiste. La preparación del cole, bueno, el cole tiene una clase que se llama Razonamiento Matemático y entonces muchas veces lo que nos enseñan ahí es muy parecido a los exámenes de mate, a las preguntas de mate en el examen. De español también nos preparan bastante, pero en realidad como clases aparte no, sí realicé, un profesor me facilitó muchas prácticas y entonces las hice, pero como mucho, mucho, en realidad no, fue más como la preparación de todos los años. Este joven de 17 años de edad se mostró sorprendido al lograr esta nota. En el Tecnológico de Costa Rica espera ingresar a la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, pues admira mucho a su hermano mayor que se dedica a algo similar. Siempre de muy pequeño lo admiré bastante y además como veíamos en lugares separados, entonces yo cada vez que lo veía, digamos, le tenía demasiada admiración y disfrutaba. Miguel, ¿has analizado otra carrera que no sea aparte de esta ingeniería? Sí, he analizado otras carreras, bueno, una que últimamente me ha llamado la atención es la de Biotecnología, pero ahí hay que ver, hay que ver qué pasa. ¿Cuándo esperas tomar la decisión, Camilo? Cuando ya salgan los resultados de las otras universidades. Ahí te vas a sentar con tiempo con cada una de ellas. Sí, sí, totalmente. Pero también analiza otras opciones como Biotecnología. Además está a la espera de los resultados de ingreso a la Universidad de Costa Rica, donde también le gustaría estudiar Medicina. Precisamente su papá trabaja en Radiología y su madre es odontóloga. En parte descansar, pero también tengo que prepararme para otras cosas. Por ejemplo, aún estoy como en el proyecto de lo de Olimpiadas de Biología, entonces tengo que prepararme en eso también. Camilo, vecino de barrio Boston, de padres colombianos, es el hijo del medio, pues tiene un hermano mayor que vive en Colombia y el menor que tiene 15 años.